Tráfico ZMG presenta el reporte vial En el momento, reporta el choque entre vehículo particular y una camioneta de reparto en periférico sur, a la altura de tutelar, sentido sur-norte. El tráfico comienza a ser cargado. López Mateos presenta vialidad complicada desde Palomar hasta Inglaterra. Al mismo tiempo está Mariano Otero de Topacio a calle Fresno. Avenida Vallarta se encuentra con carga vehicular de concentro a Cloutier, patria regular de acueducto a Cruz del Sur. No olvide usar su cinturón de seguridad, la temperatura 18 grados centígrados, cielo completamente soleado. Soy Jessica Salinas, excelente inicio de semana. Tráfico ZMG presentó el reporte vial.